El viaje acaba aquí. Un millar de almas clamando venganza. Una gran batalla. El regreso de un viejo amigo. El camino al infierno sigue cerrado para ti, jinete. Pero toda puerta tiene su llave. Uy, uy, uy. Toda puerta tiene su llave. Y yo estoy en búsqueda de una. ¡Qué casualidad! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Punto crucial en la historia, ¿eh? Estoy a punto de descender a la Tierra. Otra vez. Y digo descender porque yo supongo que... ¿A caray, qué pasó? Se me dio like, ¿eh? Porque yo supongo que estoy cerquita del cielo. Vean, y si no me creen, vean las piedras flotantes. Hasta parece el planeta de Avatar. ¿A poco no? Bueno, estoy cerquita del cielo. Y estoy a punto de descender a la Tierra con casi nada de vida. Híjole, me gustaría hacer negocios. ¿Puedo hacer negocios contigo? ¿De casualidad? La ciudad del ángel. ¿Qué es este lugar? A ver, ¿qué es este lugar? Hablas de este reino como si te perteneciera. Los guardias llaman a este lugar luz perdida. Pero es aquí donde puede hallarse la luz. Yo soy su fuente. ¿Hay algo más que puedas contarme? No hasta que encuentres la vara, jinete. Uy, 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 perdone usted por preguntar. Yo nada más quería saber. Oye, yo me pregunto. Es que quiero un comerciante. Porque necesito vida y quiero gastarme una poción. Pero bueno, en vista de que no se puede. Ah, caray. Yo pensé que si me aventaba ya me teletransportaba. Pero no, le aprieto B. Y listo. Problema solucionado. Creo que a partir de aquí. Yo les dije en el episodio anterior. Que a partir de aquí ya más o menos me acordaba de la historia. Pero créanme que toda esta parte de la tierra. Es de lo que menos me acuerdo. Esta parte de la tierra. Es la parte de la que menos. Me acuerdo. De toda la historia de Darksiders. Sí, cállate cuervo. Hay algo más que cadáveres. Hay algo más que cadáveres. Hay cadáveres. Hay demonios. Hay ángeles. Hay de todo aquí, eh. Mira nada más. Por Abaddon. Son demonios. Dijeron por Abaddon. Y Abaddon es un demonio. Así que. ¿Qué hace la guardia infernal en la tierra? Oh, ¿qué es eso? Yo no quiero pelear contra esas cosas. No me dan ganas, la verdad. El angelito. El angelito se avienta a su buena batalla. Y sácatelas. Que se la despluman a la pobre muchacha. Es que la acaban de desplumar. Y tengo que irle a ayudar ahora. Yo que me quería quedar aquí. Pero ahora tengo que irle a ayudar. Chihuahua. Chihuahua de veras. Oh, mira. Me tuvo miedo, ve. Me tuvo miedo. Sí, tememe. Yo soy la muerte. Tienes que tenerme miedo. Pero lo malo es que ya le habló a sus secuaces. Y ahora tengo que encargarme de todos ellos, supongo. Ok. Angelito, ¿estás bien? ¡A mí la guardia infernal! Vamos, vamos, vamos. ¿Me dejan uno, por favor? Oigan, ¿y si me dejan uno? ¿Y si me dejan uno? Aquí hay uno. Mira. ¡Ahí me van a matar! Se me olvidaba que no tengo vida. Se me olvidaba que no tengo vida. Necesito recuperar vida rápidamente. Rápidamente. ¡Mente! ¿Y qué? ¡Ay, me mató! Pero si lo atravesé. No puede ser posible. Ok, bueno. Era parte de mi plan, ¿saben? Para tener mi vida llena nuevamente. Porque con ese chisguete de vida que yo tenía, pues no se iba a poder hacer. ¡Qué carajo! Otra vez. Vuelve a pasar un mismo que en el episodio anterior. Estoy confundiendo los botones. Estoy confundiendo los botones con los de God of War. Bueno, lo bueno es que ya terminé el God of War 3. Ya lo terminé de pasar todo el remastered. Así que... Ya no me confundiré para el siguiente episodio. Espero. Yo espero de verdad ya no tener que estarme confundiendo. ¿Me das permiso? Gracias. ¡Oh, oh, oh, oh! Señores, señores. Señorcitos, por favor. ¡Qué agresión es esa, eh! ¿Qué forma es esa de recibir a su amo y señor? ¡A su amo y señor muerte, eh! ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya fueron todos. ¿Sí? Sí. Ganamos. Señor angelito, ganamos. ¡Hurra! Sí. Viva por muerte. Viva por muerte que les ayudó. ¡Ah! Le dio un jalón. ¡Ah, caray! Llegaron otros aquí. ¿Qué pasó? Estos desgraciados de dónde salieron. ¡Oh, me matan, me matan! ¿Otra vez me matan? ¡Me mataron justo cuando subí de nivel! ¡No puede ser posible! A ver. Esto... Esto ya no está funcionando, eh. Ya no está funcionando como yo quiero que funcione. Señor angelito, te ayudo. Te jalo. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Por qué lo jalé la vez pasada? No entiendo en qué consiste eso de jalar a los ángeles. Se supone que solamente puedo jalar enemigos, pero... ¡No sé! Igual un bug del sistema. Fue un bug del sistema y por eso lo pude jalar. No lo sé. Puede ser. ¡Ahí está! ¡A subir de nivel! ¡Perfecto! Agarro esta cosa. Explota el carrito. Me voy para acá. ¡Regreso! ¡Y! ¡Remate! ¡Y gol! ¡Gol de muerte! ¡Golazo! No sé qué tiene que ver eso. Pero yo soy feliz matando a esta especie de... De zombies. No sé qué sean estas cosas. Igual son los humanos que quedaron. Y se transformaron en una especie de zombies. Algo así. Igual esta es la condena de la humanidad a la que se referían. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Creo que ya son todos, ¿no? ¿Quién falta? ¿Ya son todos? ¿No? ¿Siguen saliendo de este lado? ¿Cuántos más van a salir? Yo nada más acá, tranquilo. Aquí, tranquilo. ¡Aquí, tranquilo! Aquí, tranquilo. Así. ¡Y! Mis guantecitos. Es que mis guantes son la... Son la onda. Nada más que... Nada más que... ¡Uy! Este gordito de donde salió. ¡Ay! Explota. Ese gordo explota. Y aparte me quema. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Tengo que alejarme de los gorditos. Moraleja. Epsilon, aléjate de los gorditos. Bien. Bien. Esto no me da casi nada de vida. Así que debo de tener un poco más de cuidado. Un poco más de cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Ya no la voy a contar, ¿eh? No la voy a contar si me quedo demasiado tiempo aquí. No la voy a contar. No. La voy a contar. No la voy a contar. No. Ya no quiero morir. No quiero regresar desde el principio otra vez. Así que vamos a descargarnos de estos. Así. ¿Quién falta? ¿De este lado? Yo sé que falta alguien de este lado. ¡Ay! Y ahora sí sale al ángel. Vean. Vean, vean, vean. Sí, lo jalo. A ver al otro. ¡Eh! ¿A dónde vas? Te salvé la vida, ¿eh? Te salvé la vida porque te iban a ir a matar. Te mataría lo que tu hermano hizo aquí. Pero has salvado mi vida. Estamos en paz. ¿Qué sabes de la vara de Aracel? Es un arma de inmenso poder. El arcángel Gestus la trajo a la tierra para combatir a los demonios en la guerra final. Pero Gestus cayó y la vara se hizo pedazos. Ahora el destructor usa sus trozos para dar energía a su ejército. Lo que se rompe se puede reparar. ¿Dónde están los trozos de la vara? En poder del destructor. Ha invocado criaturas del abismo y ha alistado a sus elegidos. Seres blasfemos que se reparten este mundo en sus propios dominios infernales. Entre ellos están las aflicciones. Se nutren de los muertos de este mundo y los convierten en un enjambre de carne y hueso que lucha con una sola mente. Fueron ellos quienes nos atacaron hace un momento. Una mente fácilmente dividida. No arriesgaré más guardias infernales por recuperar la vara de Aracel. Pero si quieres acometer esta misión de locos. Sigue el rastro de cadáveres que dejaron mis hermanos. Misión de locos. No sería mi primera vez. Para que no sea la última. Toma esto. Ay, yo dije, me va a dar su espada. Oh, creo que eso es mejor que la espada. Salvación. Pulsa X para realizar una ráfaga aplastante. Pulsa X para realizar una ráfaga aplastante. RT para usar el fuego rápido. Y LT para usar el disparo disperso. Gracias por el aviso. Órale. A ver. ¿Cuántos se han perdido? ¿Cuántos ángeles murieron aquí? Demasiados. Pero por cada ángel muerto hay otro que sigue vivo contra su voluntad. Su sufrimiento fortalece al destructor. Tal vez puedas liberarlos de su tormento, jinete pálido. Como desees. Sin embargo, solo puedo ofrecer a los cautivos un final rápido. Es bendición suficiente. Ok. Ya con eso. Supongo que nadie me vende nada, de veras. A ver, ¿esta cómo la cambio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, parece que me la tengo que quedar forzosamente. No aparece en ningún lugar donde la pueda cambiar. Solo que ponga esto. No. De hecho, al parecer, a fuerzas me tengo que quedar con ello. A ver, dice que con esto le doy al suelo. Con esto, así. Y con esto, rápala. Ok. Ok. Yo pienso que ya con esto es más que suficiente. ¿Pero cómo la suelto? Es lo que quiero. Ah, ok. Así se suelta. Uh, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces sí puedo ir a agarrar los cofres. Es que yo lo que quería era venir a agarrar los cofres que están de este lado. ¿Por qué? Porque podrían tener algo, algo bueno que no necesiten. A ver. Eh, ya ven, ¿qué les dije? La poción que me gasté, todo vale la pena en esta vida. Vámonos. Ahora, del otro lado, si me fijé bien, hay otro cofre. Sí, claro. Claro, hay que ir por aquí al cofre. Y espero que no traiga otra poción porque entonces sí me voy a sentir mal. Ah, mira, aquí hay una moneda. Una moneda de estas que son para comerciar con Bulgrim. Y por lo que hemos visto, comerciar con Bulgrim sí funciona. Y funciona muy bien. Ahora sí, dejamos esto aquí. Abrimos el cofre. ¿Y aquí qué tengo? Eh, broquel de fuego. No tiene mucho daño, pero igual me lo voy a llevar. Y al parecer ya no hay nada que valga la pena. Hola, hola. Oye, y esta tiene munición infinita, supongo. Es un arma... Si se fijan, aparece como con color naranjita en la parte de abajo. Lo que significa que este es un arma... No sé, de las que se consideran armas poseídas, tal vez. Porque, según yo, me indica en color así naranja las armas poseídas. Si tiene un culano, se muere. Uy, qué buenos cañonazos, tiro, eh. Si tiene otro, se muere. Si más viene, tiene otro, se muere. Si tiene otro, tiene otro, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Uy, 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 uy. Ey, 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 señor, 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 señor. Se muere, ¿qué? ¡Oh, me van a matar aquí! No puede ser posible. Adiós, adiosito, adiosito. Me van a matar, no puede ser posible. Oye, estoy comenzando a creer que sería mejor... Aventármelo con mis Con mis propias espadas A la antigua, ¿no? A la antigua, ya saben, como en la vieja escuela Ahora, supongo que si bajo de este lado Este será el camino No, este no es el camino Pero me acabo de encontrar algo Pergamino del árbitro de las armas Sigues las coordenadas para escapar del laberinto Del árbitro de las almas No, noe No, noe Esos del árbitro de las almas No estoy muy seguro De para qué sirven Pero se ve que es algo importante Se ve que es algo importante A ver, polvo Polvo, dime por dónde Según polvo Dice que sí es por aquí Así que tengo que entrar Muebles viejos Destruyo Y espero que el ruido No atraiga las cosas estas feas Ahora, ¿para dónde? Aquí no se puede entrar Así que vamos de este lado Híjole, ahí viene el gordo Ahí viene el gordo ¡Eso! Bien Bien hecho, señores Bien hecho, bien hecho Bien hecho Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿A dónde van? ¡Se me calientó! ¡Se me calientó! ¡Se me calientó! ¡Se me calienta mi arma! Eh, agarramos esto Híjole, ahí viene otro ¿De más o qué? Gracias Me curo Agarro esto Sí, claro ¡Qué buen plan, Epsilon! ¡Qué buen plan! Ahora sí Vámonos Lo bueno es que me dropearon pociones, ¿eh? Porque si no Se ve que aquí sí se ocupan mucho Porque eso de que te las estén dropeando Es señal de que sí las ocupas Eso de que te las... ¡Uy, mira! Si destruyo los coches me dan cosas Vamos a destruirlos Destruyo ese Destruyo ese otro Mato a este Y destruyo ese ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahí hay otra pistola? ¿De veras? Oye Entonces puedo tirar esta Y recoger esta Y a fin de cuentas Resulta ser La misma ¿Me los mato? Yo los mato, ¿eh? Yo los mato, ¿eh? Y... Y vengan, 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 vengan ¡Yo los mato! Se acabó Su sufrimiento Soy bueno Soy bueno y bondadoso Por eso lo libero de su dolor Así Ahora tengo que matar a aquel Y... Que no lo dejan tranquilo Se supone Y ya lo acabo de matar Así que Pero Lo que no entiendo es Puedo llevarme cualquiera de las dos No tienen munición ni nada Así que Supongo que Que da igual cuál me lleve Vamos esto Ahí viene otro gordo Mira, mira, mira Gordo ¡Eh! Lo reventé Me lo alcancé a reventar, ¿eh? Uy, esto se está poniendo complicado ¿Eh? Se está poniendo más complicado De lo normal Y acabo de ver la cosa esa Que tanto miedo me daba Acabo de ver la cosa esa Que tanto miedo me daba La de su madre Hija de su madre Hija de su madre Sí le doy Sí le doy ¿Cómo no? ¿Cómo fregados? ¡No! ¿Cómo fregados no? ¿Cómo fregados no? Se murió ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No estuvo tan difícil Yo pensé que ibas a estar más complicado Pero ¡Ah! Qué decepción Qué decepción Estuvo bastante fácil Hay que ver cómo Seguir avanzando aquí ¡Uy! Créanme Eh Créanme que yo pensé Que ya había salido de la enfermedad Pero al parecer no, ¿eh? Todavía sigo un poco Enfermo de la garganta Y no puedo forzar demasiado la garganta Así que trataré De no hablar tanto Y de no hacer expresiones tan fuertes Como suelo hacerlas Normalmente en los videos Así que Bueno, nada Solamente Les aviso para que Para que no pienses Para que no pienses Que es por otra cosa Es por eso Porque La garganta todavía Me duele un poco Y aquí tengo una poción Y no la pienso desperdiciar Así que La agarro Y abrimos este cofre De acá ¡Abrite, sí, Samo! ¡Abrite, sí, Samo! Tengo oro Tengo una armadura Que me da mucha resistencia Pero poca defensa Aquí tenemos Otra página Del libro de los muertos Una página del libro De los muertos Bien Ya no se ve nada Interesante Por estos grupos Más que los coches Que podría destruir Y listo Dinero Dinero Es también algo importante Para poder comerciar Y conseguir armas Más poderosas Que según yo Recuerdo Que mi pistola La podía Subir de nivel O la podía potenciar Algo así ¿Estás muerto, amigo? Oye, amigo ¿Estás muerto? ¿Quieres que te ayude A descansar en pes... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué... ¿Qué bregado pasó ahí? ¡Ja, ja! Sí, gordo, me asustó A ver, quítate ¡Quítense! Con una... Muérete Todavía no se terminan de morir Todavía no se terminan de morir Todavía no se terminan de... ¡Carajo! ¡Uh! 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 ¿Listo? ¿Se acabaron? Creo que... Creo que sí ¡Uy! Oye, ese gordo Me asustó, eh No lo... No me lo esperaba Aquí en las escaleras De repente Yo estaba bien tranquilo Viendo acá el compadre dormido Y... Y de pronto salió de la nada El tipo Ese gordo Casi... Hace que... ¡Ah! Aquí hay otro ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Ah! ¡Qué pegados! Listo Llevo dos de diez Tengo que liberar a los diez apuestas Entonces voy a tener que buscar, eh Voy a tener que estar buscando Muy bien Por todos los rinconcitos Para liberar a todos los ángeles que... Se quedaron aquí los pobres Ahora... Por este lado no se ve nadie Se escucha un sonido feo Lo que significa que viene un gordo ¡Adiós! Aquí hay otro Pero este está tirado Así que no vale Un poco ¡Adiós! 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 Oye, creo que nada más así con puro cañón Es más que suficiente, eh No necesito andar disparando así a... A lo loco Con el puro cañón Es suficiente Hay otro ángel por aquí Tengo que buscar a todos esos ángeles para... Para liberarlos Así que... Así que... Esta vez Sí tengo que estar examinando el territorio Lo que normalmente... Eh... Suelo dejarlo para el modo libre Ahorita... Sí lo tengo que estar haciendo Porque no sé cuándo vaya a regresar a la tierra Creo que no se puede regresar a la tierra ya después O no sé La verdad no me acuerdo Igual y sí Pero bueno Sí Si me quedan de paso los ángeles Pues los libero de una vez No pasa... No pasa nada No pasa nada Angelitos Angelitos No Aquí no hay nadie Y ese está descansando Así que hay que dejarlo dormir a gusto Y en otro gordo ¡Uy! ¡Graciado! Sí me alcanzó a reventar Sí me alcanzó a reventar Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que me deja incendiado Si se dan cuenta Me deja como que quemándome Me deja como que quemándome Y ya con eso ya va ligoro Joder, su madre ¡Adiós! 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 ¿Sí se murió? Sí, sí, sí se murió ¡Sí se murió! Tengo que seguir por este rumbo A ver, Polvo Dime por dónde Dime por dónde tengo que ir Ah, no veo ángeles por aquí Veo aquí otro Pero está dormido también Hay que dejarlo, pobrecito Voy a tirar esta arma Que ya está viejita Y voy a agarrar esta que está nueva No sé de qué me sirve eso Pero bueno Yo me la traigo Yo me la traigo Por si se ofrece 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 Cañoncito Cañoncito ¡Y listo! ¡Uh! ¡Uh! Baile de muerte. ¡Uh! ¡Uh! Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Al frente. Atrás. Listo. Ese es el baile de victoria de la muerte. Y ya no veo más ángeles de estos caídos. No sé, ni siquiera si este es el camino correcto. Yo espero que sí. Me dijeron que siguiera el rastro de estas cosas. Y mientras sigan apareciendo, yo supongo que voy bien. ¡Hijo de eso! ¿Quién otro desgraciado de estos? ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Quítate fuerte! ¡Quítate! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Uh! No era tan necesario utilizar la poción, pero sí. La verdad, no. Sí era necesario utilizarla porque si no... Un golpe cualquiera y me hubiera torcido. Angelito, yo sé que estás por aquí. Miren, por aquí va a haber un ángel escondido. Si te ponen una especie de laberinto así, es porque en algún lugar de estos va a haber un ángel colgado en la pared. Y si lo hay, pues qué bien lo escondieron porque no lo veo. ¡Ay! ¡Viene el gordo! ¡Viene el gordo! ¡Viene el gordo! ¡Viene el gordo! ¿Sí explotó el gordo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí explotó el gordo. Creo que sí explotó. Adiós. Adiós. Y... ¿Ya fueron todos? Ya fueron todos, ¿verdad? ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! Ya no me acordaba de esta parte de... de... de este juego, ¿eh? Créanme que no me acordaba que tenía que llegar un punto en el que este juego se convertía en shooter con esta pistola. ¡Oh! 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 ¡Adiós! Créanme que no me acordaba que en algún punto este juego se convertía en un shooter. ¡Listo! ¿No viene nadie más? No, ¿verdad? Porque aquí hay dos cofrecitos que quiero abrir y si me molestan pues no voy a poder. ¡Abro! Espero que tenga una poción. No, no tiene poción. Me lleva. A ver esta. Poción. Ya me gasté una y la necesito. Tampoco. Un talism... ¡Oh! Y la talismán este... Ira, al ejecutar, arcano, experiencia. Este yo creo que me lo equipo. No sé qué piensen ustedes pero yo sí creo que me lo equipo y no veo un ángel colgado por aquí así que hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando que es todo... Es todo lo que nos queda. Ángelito. Ángelito. Escucho un sonido feo. Escucho un sonido feo. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar pero yo sí. Oye, ¿dónde está el ángel? Por aquí estoy seguro de que debe haber un ángel colgado en algún lugar. Reliquia de no sé quién. Bien, 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 bien. Estoy seguro de que por aquí debe haber un ángel. O sea, ya ahí está la puerta al lugar al que se supone que debo ir. Pero todavía no quiero ir si no encuentro primero al ángel que yo sé que está por aquí colgado en algún lugar. Yo sé que está por aquí colgado en algún lugar. ¡Carajo! A ver. ¡Oh, mira poción! Mira poción, justo lo que yo quería. Me la llevo y... ¿debe ser aquí abajo? Aquí abajo no he ido, de hecho. A ver. Este lugar es nuevo. Creo. No sé. No, no es nuevo. No, no es nuevo. No, no es nuevo. Creo. Yo casi estoy seguro de que no es nuevo. Con permiso. ¿A dónde se fue? ¿Hola, señor? Ah, creo que sí. Creo que sí le atiné. ¿Aquí? No, creo que sí había venido aquí. ¿O no? No, de hecho no. Es que me estoy haciendo bolas, ¿eh? Me estoy confundiendo de donde sí y de donde no he ido y todo por buscar al ángel que debería estar colgado en la pared en algún lugar de por aquí. Pero... Pero no lo veo. Es que debería estar en algún lugar, pero... Ah, ya. Basta. Vamos a seguir avanzando. Ya, si no lo encuentro... Total, ¿qué me voy a perder si no encuentro al ángel que se cayó ahí? Hola, tome. Tome. Y tome. Ah, ya se reventó. Listo. Uy, esa es una de las piezas. ¿Mueres? Tengo fragmento de la vara de Arafil. Antes de la vara el fragmento envuelve... Digo, antes de la vara. Antes, parte de la vara. El fragmento envuelve a su portador en su auténtico poder. Uy, ¿o sea que me voy a hacer más poderoso o cómo? O sea que me voy a hacer más poderoso solamente por tener un cacho de la vara. Mira nada más. Por tener un cacho de la vara voy a ser bien poderoso. A ver, quiero... ¿Qué pasa? De pronto se queda parado el mono y no avanza. Uy, esa... Voy a necesitar mi manita mágica. ¡Uh! Listo. Obtenida la página del libro de los muertos puedo volver a agarrar esta cosa y seguimos adelante. Uy, esto... Tengo un shooter en tercera persona, ¿eh? Se acaba de convertir en un shooter en tercera persona este juego y me está agradando. Igual el arma... Eso de que se caliente me recuerda un poquito a Star Wars, pero... no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es por acá. ¡Ey! ¿Adónde? Bueno. Eh... Si... Volvo dice que es de este lado... ¿Qué pasó? No, pues ya regresé, creo. Creo que le acabo de dar toda la vuelta al... al lugar. Al lugar. Al lugar y regresé a donde está el ángel. Acabo de regresar a donde está el ángel. Así, así. ¿Dónde está el ángel? Oiga, señora angelita. Señora angelita, ya llegué con el pedazo de la vara. Y su arma, créame que me sirvió de mucho, ¿eh? Me sirvió de mucho porque esta sí le da unos bajones a la bestia esa que... ¿Qué? ¿Me estás dando a mí? No, ¿verdad? Ah, yo pensé que me estabas dando a mí y te la estabas ganando, ¿eh? Estabas a punto de ganártela. Cuidado. Tras esas barricadas acechan seres a los que no osa enfrentarse ni la guardia infernal. ¿Y los demás trozos de la vara están más allá de las barricadas? Sí. Atraviesa la ciudad y encontrarás el siguiente trozo bajo tierra en un viejo túnel abandonado. ¿Y dónde hallaré el último fragmento? Lo ignoro. Pero la vara posee voluntad propia. Tráeme el segundo trozo y con él quizá averigüe dónde se encuentra el último. La vara posee voluntad propia. Eso sí ya... Eso sí ya me da miedo, ¿eh? Con que no me vaya a control... ¡Ey! Oye, tú, mono, ¿qué te pasa? Mira nada más este mono valiente. Nosotros estábamos platicando y no nos hacía nada y de pronto se puso... De pronto se puso agresivo. Oye, yo creo que nada más hay pistolas de... Hay pistolas extras por si en algún momento te decides a dejar tu arma y más adelante te encuentras otra. No sé. Yo supongo. Supongo. que es por eso. Polvo dice que es de aquel lado. Así que... No sé cómo le voy a hacer para pasar. Bueno. Explotó. ¡Ja, ja! Pobre gordo. Se lo acaba de cargar. Se acaba de... cargar, cargar, cargar. Adiós. Adiós. Y adiós. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más piensa salir? Ok. Tengo que meterme por este agujero. Uy. Uy, eh. Tranquilos, tranquilos que la muerte el día de hoy viene armada hasta los dientes. Viene armada hasta los dientes. Viene armada hasta los dientes, dije. ¡Ja, ja! Y el gordo reventó y se llevó a todos los que estaban junto con él. ¿Quién más? ¿Quién más? Uy, siguen saliendo. ¿Pero por qué siguen saliendo ustedes? Ve nada más cuánto daño hace esta arma. Es que... Si me conviene más tener esta pistola porque ve, hace dos mil el cañón hace más de dos mil de daño. Nada más el puro cañón. Y aquí no hay nada importante, solamente unas alas de un ángel. Voy a agarrar esta poción y seguimos avanzando. Oye, ¿esta es nueva? ¿Esta es nueva, eh? Martillo demoníaco. Pulsa RT para disparar explosivos, luego pulsa LT para detonarlos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, o sea que si no los reviento yo de todos modos revientan a voluntad. A voluntad. A ver. Vamos a... destruir esta cosa. No sé cuál será más fuerte, si la otra o esta. Igual cometo el error de traerme esta, no sé. Pero bueno, vamos a probarla. Que vale la pena. Vale la pena probarla, yo espero, ¿no? Supongo, supongo que vale la pena probarla. Supongo que vale la pena probarla. Supongo que vale la pena probarla. Supongo, supongo, supongo. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, también me hace daño a mí las explosiones. Con permiso, ¿quién está aquí? Quítate, mono. Oye. Oye, 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 amigo mío, amigo mío. Pues, débil no está el arma, eh. Débil no está. Lo único malo es que si se tarda un poquito más en la mira, siento yo que es un poco más lenta, eh. La mira es más lenta que la de esta arma. O sea, para mover la mira, no sé si ustedes se dan cuenta, pero se mueve un poquito más, un poquito más lento. Ese sonido que se escucha, no sé de qué sea, pero... Adiós. 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 ¡Ja, ja! Ni siquiera les tengo que atinar nada más disparo cerca de ellos. No, sí hace muchísimo más daño, eh. Cuatro mil y pico de daño hace, vean. ¡Vean! Uy, no, ya con esta, ya con esta. Y lo mejor de todo es que esta no se sobrecalienta como la otra. No, ya se los cargó, eh. Adiós, amigos míos. Adiós. Adiós. ¡Ja, ja! ¡Qué feliz soy! Soy la muerte más feliz del universo. La única muerte que hay para los que lo duden. Soy la muerte más feliz del universo porque la muerte es feliz matando y si tengo un arma destructiva como esta, pues, soy más feliz que alguien me acaba de caer en la parte de atrás. Eso es trampa, eh. Eso me cae que es trampa. Eso me cae que es trampa. Ni siquiera me avisaron. Ni siquiera me avisaron, simplemente salió el gordo por atrás. Bueno, eh, fuerza y arcano. Me lo voy a llevar de todos modos. Ok. A ver, ¿qué acontece? ¿Qué acontece? Vamos a dispararle esa cosa. Tenemos más oro. Y aquí adentro pudiera haber algo interesante, no lo sé. No lo sé. pero habrá. Uy, mira este cofre. Este cofre se ve importante. Ábrete, sésamo. Mapa de la mazmorra. Has encontrado el mapa del área actual. No es tan indispensable. No, yo creo que sí, eh. Si esto es como una especie de laberinto, entonces sí lo voy a necesitar mucho. Es que se escucha como si hubiera una criatura gigante caminando. No sé. No sé qué sea. Bumper, bumper, bumper. Adiós. ¿Fueron todos? Sí, fueron todos. Sí, fueron todos. Izquierda o derecha. Podría irme a la derecha. Y hay algo importante de ese lado, así que me voy, eh. Definitivamente me voy derecha. Aquí hay una pieza de, no sé, una reliquia. Sí, reliquia de Negatod. De Negagod. De Netagod, o como se llame. Ahora sí tengo que seguir el camino. Oye, el punto, ah no, me lo acaban de mover. Iba a decir que el punto amarillo del objetivo estaba muy cerca, pero no, me lo acaban de correr más lejos. Así que, vámonos tranquilos, vámonos tranquilos. Ojalá se moviera más rápido esta mira, eh. Ojalá y se moviera un poquito más rápido. Hijo de su madre, tenías que aparecer, ¿verdad, gordo? Tenías que aparecer, tenías que aparecer, tenías que aparecer. Uh, desgraciado. Ok, nos llevamos la poción, que ahorita me puedo dar el lujo de gastármela. Así como así. ¡Híjole! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Me vuelvo loco con esta arma! ¡Me vuelvo loco! Me vuelvo loco y más con el gordo ese que no sabes qué esperar de. Mira, lo dejé clavado en la pared al pobre idiota. Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Tú? ¿Tú quieres? ¡Uy! Viene uno de cerquita, viene uno de cerquita. ¡Ja! ¡Zombie estúpido! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quién más? ¡Ah, caray! ¡Uh! ¿De dónde saliste? ¿Tú? ¿De dónde saliste? ¡Uy! ¡Qué reventada le di, eh! ¿Se fijaron cómo rebotó en la pared? ¡Ja! Cada vez, cada vez rebotan mejor estos zombies, eh. A ver. Mmm, ¿Podría seguir por... No, forzosamente tengo que venir a este rumbo y podría agarrar otra vez esa arma? ¡Pero no! Ya me encariñé con esta. Tengo que ser muy sincero con ustedes. Ya me encariñé con esta arma. No quiero... No quiero otra. Esto, esto, y... ¡Listo! ¿Seguimos? ¡Ja, ja! ¡Qué buenísimo! Se pone el juego en... en modo shooter, eh. A ver. Voy a destruir esa ambulancia. Y de esa la ambulancia, carajo. Ahí está. Ahí está. Y... Al trailer aquel. Listo. Ah... Tengo que bajarme a fuerzas. ¡Uy! No, 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 no me digas. No me digas. No me digas. No me digas, no me digas. Tengo que dispararle fuego a discreción. No sé qué significa eso, pero lo dicen mucho en las películas de acción y de guerra. Así que... Yo le voy a disparar. ¿Qué? ¿Se me acabó la munición? No, no, no. Ya decía yo. No se me puede acabar la munición, ¿no? La munición no. Nunca. Vamos. Así. Ya le falta poco, ¿eh? Le falta poco. Le he bajado un montón. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Necesito vida. Necesito vida. Y necesito darle a esta cosa. Necesito matarlo ya. Híjole, es que estas cosas me tapan. Tampoco me dejan asignarle. Listo. Se murió. Se murió, se murió, se murió, se murió. Y ahora suelto mi arma. Suelto mi arma. ¡Suelto mi arma! ¡Suelto mi arma! Así. Matamos todo lo que sobra. Y creo que ya. Creo que ya. ¿Sí? Bueno, al parecer... Bueno, acabo de descifrar el dilema. El dilema que yo tenía de que era lo que sonaba. Ya quedó descifrado. Lo que sonaba era esa cosa monstruosa. Pero ya no fue mayor problema para mí. Lo acabo de destruir por completo. Necesito... Estas guadañas no me sirven. Esto no me sirve. ¿Daño crítico? Uh, no. Esto es daño arcano. Daño arcano crítico. Y no me importa. Vámonos. Igual estas me sirven porque el daño arcano crítico podría sacrificar un arma para... Podría sacrificar esa armadura para extraerle el daño arcano crítico. Estudio esa camioneta. Por el oro. Obvio. Todo es por el oro. Todo en esta vida es en torno al oro. Brinquito, brinquito. Uy, qué criatura me acaba de salir, eh. Esa... Esa cosa pudo haberme la complicado más aún de lo que me la complicó ahorita. Pero qué bueno que me quedé con esta arma. Tomé una buena decisión en quedarme con esta. Uy. Se mueren nada más con que les dé así. ¿Qué? ¿Ya? ¿No me van a perseguir? ¿Hm? ¿Va? Yo pensé que me iban a perseguir. Ya estaba a punto de soltar mi arma. Estuve a punto de soltar mi arma, pero... No fue necesario. ¡Uy! Y viene el gordo. Y viene el gordo. Ya decía yo que ese gordo ya se había tardado en desaparecer. Adiós, gordo. Adiós. Listo. Uno. 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 ¡No, hombre! Con esta arma no se me puede ni arrimar ya. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tuvieron que dar una arma tan poderosa? Esto... Igual me estoy divirtiendo muchísimo, pero siento que le quitó un poco de dificultad al juego, ¿eh? Pero como sea, lo importante es divertirse y viendo rebotar a estos zombies, yo me divierto. Vean. ¡Pum! ¡Adiós! 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 Así. Así. Ni siquiera le di a él, le di al carro. Ahí viene otro gordo. Ahí viene otro gordo. Adiós. 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 Mira nada más al gordo. ¡Reventó! ¡Reventó! Como si nada. ¡Uy! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Listo? Viene otro. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo estoy feliz, ¿eh? Por mí no hay ningún problema. No se me acaba la munición. No es como que se me fuera a acabar la munición. ¡Híjole! Esas piedras. ¿Se dan cuenta de esas piedras? Sé que son importantes esas piedras, pero no me acuerdo cómo se decía para agarrarlas. El arma se quedó arriba. Y todavía... ¿La puedo agarrar? ¿La puedo agarrar? Díganme que sí. Díganme que la... Sí. ¡Uy! Pensé que se me iba a quedar buggeada y que ya no la iba a poder agarrar. Díganme un gordo. Ese sonido... ¿Qué suena? ¿Suena como otra de esas cosas grandotas? A ver. A ver. ¿Sigue sonando algo? Con permiso. ¿Sigue sonando algo? Sigue sonando algo. Sigue sonando algo. Hay que dejarlos que suban mejor. Mejor los ojos que suban. Y ya. ¡Uy! Listo. Vamos a darle al taxi. Vamos a darle a la policía. Y mira. Y me dropearon otra de salud. Esa sí ya no la necesito. Híjole. Igual si el gordo me baja algo de sangre. Vida. Como lo quieran llamar. Porque si digo vida... ¡Epsilon! ¿Por qué le dices vida? Si le digo sangre me dicen Epsilon. ¿Por qué le dices sangre? Si le digo vida... ¡Epsilon! ¿Por qué le dices vida? O sea. Nadie los deja felices. ¡No! Te pases de... Me acabo de quedar... ¡Uy! Me había quedado bugueado allí. Pero ya. Me salvé. Me salvé por nada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! Otro zombie feliz. Y se quedó atorado de la pata. ¡Uy! Esto. Este camino. Todavía no encuentro la segunda vara. Bueno. La segunda parte de la vara. No sé dónde esté. Realmente. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el arma. Abrir este cofre. Unas guadañas. ¡Ay! No te pases. Guadañas de descarga. Malditas. Y tienen 25 de daño crítico. Y todo el dinero que gasté. ¿Qué? Ya se quedó desperdiciado mi dinero. Ve nada más. Estas son... Es que estas son de nivel 17. Y estas ya son de nivel 18. Me quitan fuerza. Pero me dan... No. Me las quedo. Definitivamente. Definitivamente sí me las voy a quedar. De este lado está esta arma. Que no la he usado. Tiene 100... No. De hecho sí. Es la que tengo equipada ahorita. 144 de daño. 144 de daño. Y creo que son las garras más poderosas que tengo hasta ahorita. Ya las demás son armas de otro tipo. Esta masa se ve buena. Pero no la voy a utilizar ahorita. Vamos a llevarnos esta. Vamos a llevarnos. Vamos a... Escuchen. Ese sonido cada vez se escucha más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cordinflas! ¡Listo! ¡Muérete! Tú todavía no te terminas de morir. Y más de ellos. Es que alguien se asoma. Miren. En cuanto se asome. Viene. En 3. En 2. No. De hecho ya no. De hecho ya no viene. Ok. Acabo de subir de nivel un montón. De hecho tengo varios niveles. De 2 nada más. No son muchos. Pero algo es algo. Tengo 2 niveles. Traumatismo. Traumatismo. Los enemigos alcanzados por cosechar aumentan el daño causado por todos los ataques de muerte durante breves instantes. Aumenta el daño en un 10% por enemigo golpeado. Comprar y comprar. Así. Así lo dejamos. Reviento. 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 Y reviento. Y por acá no se ve nadie. Viene otro gordo feliz. Viene otro gordo feliz. Ah mira ese se murió muy fácil. Ese gordo se acaba de morir muy fácil. Seguimos este caminito. Podría meterme en esa tubería. A ver que. Uy. Uy. Viene otro mono feliz. Igual no es mono feliz. Adiós. Ya. Se murió. Se murió. Uh. Adiosito eh. Adiosito. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo señores? ¿Qué vienen? ¡Tómela! ¿Qué? ¿Vienes? ¿Vienes? Mira aquí tengo una y toma. Que se arrimen. Que se arrimen todos los que quieran. Vean. 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 Ven. Ey zombie. Aquí estoy. ¡Toma! Vamos. Vamos a meternos de este lado. Porque casi estoy seguro de que aquí debe haber algo importante. Si hay que. Uno de estos compañeros. Adiós. ¿Cómo eres? Acabo de salvar a otro angelito prisionero. Vamos a salir de aquí. Tengo el presentimiento de que se me han escapado varios. Ni modo. Ni modo. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer? De por sí. De por sí me estoy demorando demasiado. Y ahora si me pongo a buscar a los ángeles. Pues más. Pues más me voy a lograr. Arriba. Abajo. Zombie a la vista. Gordito explosivo a la vista. Gordito explosivo a la vista. Zombies a la vista. ¡Listo! 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 Y ya. Y ya eso fue todo. Con esa poción. Me duele ver pociones tiradas. Y no tener que utilizarlas. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que supongo que voy bien. Si están saliendo tantas pociones y no tengo que utilizarlas es porque yo creo que voy bien, ¿no? Ajá. 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 Así. Pura explosión. Pura explosión poderosa. Pura explosión poderosísima. ¡Oh! 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 Hola, ángel. No hay ningún ángel colgado por aquí. No. No hay ni uno. Adiós. Adiós. Yo sé que vienen más. No se hagan. No se hagan. Llegan de a montón estas cosas y no se cansan. Llegan de a montón y no se cansan. Y pensar que estos me mataron dos veces al comienzo del episodio y eran tan fáciles de matar con una pistola de estas. Viene otro gordito feliz. Y ya lo reventé. ¿Se fijaron? En vez de darle uno y explotarlo mejor le doy varios y que exploten al mismo tiempo. Y ya con eso le bajo más vida. Viene otro. Viene otro. Y viene otro. Y viene otro. Y vienen muchos. Y vienen más. 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 Uy. Viene otro de estos felices. Así. Así. ¡Ja, ja! Qué fácil estuvo eso. Qué fácil estuvo eso. ¡Adiós! ¡No, hombre! ¡Qué facilísimo, eh! Esto estuvo facilísimo. Y aquí está la segunda pieza. La segunda pieza de la vara. ¡Pum! Listo. Ya con eso se debería abrir. Sí. Ya con eso. Sí. Ya sabía yo. El ojo de Arafel. Antes parte de la vara. El ojo de Arafel emite un misterioso poder que otorga la capacidad de ver lo que está por venir. Uy, ¿de veras? Uy, ¿de veras? ¿Me lo juras? Oye, ya tengo dos piezas de la vara. Pero supongo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se pierdan el siguiente episodio que estaremos buscando las partes restantes de la vara de Arafel. Y espero ya en el siguiente episodio completarlo para seguir con la historia que está a punto de terminar, eh. No se la pierdan que el final de esta historia va a estar épico. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!